En este momento son ya más de mil los expedientes presentados en las oficinas del Departamento de Desarrollo Económico y esta situación, lógicamente, va a seguir creciendo en los próximos días. Esos mil expedientes únicamente se habían procesado en la base de datos 300 completamente y de esos 300 suponían 5.000 empleos, 5.000 trabajadores. Por lo tanto, efectivamente, en los próximos días veremos que el impacto en este sentido va a ser tremendamente importante.